Música Estas son las nuevas barreras que tendrá el Puente Perales en Talcahuano, un transitado sector que no se encontraba en las mejores condiciones, colocando en riesgo a los peatones y también conductores, vallas de contención que cuentan con tecnología de alta resistencia. 170 metros lineales de barandas nuevas de protección, es decir, en suma son 340 metros de barandas de protección nuevas, más las del Puente Perales que van a llevar un refuerzo terrible para impedir que los vehículos cuando colisionen tengan daños mayores o se vean afectadas a la vida de las personas. Inversión de 56 millones de pesos que da mayor seguridad para el sector de Perales, barreras galvanizadas que frente a un accidente mantienen al vehículo en la calzada. En el Puente existe una barrera triple que es novedoso para este tema, que da una mayor confiabilidad en el tema de algún choque, que se instaló también en el acceso del pescador, que funciona bastante bien. La idea es que ejerza una flexión sobre la barrera y después vuelve el vehículo a su posición de que es la calzada, evitando que el vehículo traspase esa barrera y caiga hacia abajo. Hay un tema de cultura en esto también, porque no está respetando ni la luz roja ni la luz verde y tampoco los límites de velocidad. Uno o dos choques al mes como promedio. La reposición en Puente Perales consiste en 300 metros lineales de nueva implementación, donde claramente el primer llamado es a la precaución de los propios conductores, con el fin de evitar un nuevo accidente en este sector.